Hola mis cuervis bellos, esta semana nuestra triada nos sale muy similar a la de la semana pasada. Les cuento, como primera carta tenemos al 9 de espadas. La carta representa todo sobre el miedo y la angustia, pero esos sentimientos se generan en tu interior cuervis y hay que desecharlos rápidamente y no pasa nada. Ahora, eres tú y tu mente propiciando la realidad donde vives. Observa, cuervis la carta, estás en buena cama y tienes buen cobijo. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en tu cabecita loca. La base de la baraja, el sacerdote nos pide trabajar duramente el lado espiritual. Esto te ayudará a despejar las arañitas en tu mente. Reza, platica contigo mismo, contigo misma, órale a tus ángeles y listo cuervis. Mira la carta central, es el haz de espadas. Todo tienes para triunfar. Esta espada corta todo lo que nos hace daño y nos ayuda a ver con claridad. El haz de espadas es una de las cartas más poderosas del tarot y representa el comienzo de un nuevo ciclo en el ámbito mental de las ideas. La carta muestra una espada con una corona encima y lo que sugiere es la victoria y el éxito en el pensamiento y la toma de decisiones. Significa que vas a tener una muy buena visión de las cosas, de tu tarea y actividad. Intentarás nuevas y diferentes estrategias para hacer que las cosas en tu vida fluyan de manera más positiva y exitosa. Observa la nube blanca de la carta, representa lo divino dentro de la imagen misma. El blanco como la unión luminosa de todos los colores, la purificación pudiendo representar hacia Dios o a la muerte como un final de algo. Las montañas pueden ser interpretadas como el camino de obstáculos que vienen por delante, indicando que es necesario que se cuente con resistencia mental para cruzarlo y a corte de espadas saldrás bien librado o librada. La carta del mago es el arcana número uno, representan los inicios, es el principio de la obra, el inicio de toda acción. Es la creatividad, la inteligencia, la vitalidad, la astucia y la confianza en uno mismo, en uno misma. Ya habiendo eliminado las arañitas de tu mente, todo fluye viento en popa. ¿Qué significa la carta del mago en el amor? El mago en el amor representa la capacidad para lograr sus objetivos y alcanzar la felicidad en la vida. El mago sugiere que una persona debe ser creativa al expresar sus sentimientos, al manifestar su amor. Te cubren los signos de aire. Géminis es Libra y Sagitario. Busca tu signo oculto. Es el bueno. Míralo como una gran posibilidad, pero sigue los pasos de tu corazón. Bye bye. Soy Gaby Gaviota del Dúnker del Cuervo. Bye bye.